A ver, porque yo creo que necesito hacer un directo a las 8 de la tarde. O sea, ahora mismo estoy nerviosa, ahora mismo no estoy bien. Ahora mismo estoy disfrutando, se supone, de mis últimos días de vacaciones y de mis últimos días de relax. Y bueno, quiero explicar cómo fue esa entrevista, porque para nada era una entrevista que estaba basada en el sexo, porque no tiene ningún sentido, porque era una entrevista que era a modo promocional de una marca con la que yo trabajo. Y por supuesto íbamos a hablar de mi vida profesional, íbamos a hablar de mis programas, íbamos a hablar de mi espectáculo, y no de cuántas veces yo tengo sexo, porque me parece que eso no le interesa absolutamente a nadie y es una cosa de mi vida personal. Una persona a la que yo... No voy a explicar nada más, porque sinceramente ahora estoy muy nerviosa, estoy enfadada, tengo taquicardia, tengo ganas de llorar, porque me parece muy heavy, me parece muy fuerte. O sea, que viviendo el momento profesional en el que estoy, tenga que haber una tía encima... O sea, lo fuerte es que no puedo ni hacer un vídeo de lo que me está generando a mí esta mierda. O sea, y yo creo que yo no me merezco, primero, ni que se me venda así, ni ese titular, ni absolutamente nada.